Todo un maldito caos. Columna de Álvaro Ramírez González. Entre Álvaro Leiva y Gustavo Petro no se hace un caldo. Qué desastre de gerencia pública. Todo un show de abusos, desaciertos y corrupción. Eso le están dando al pueblo colombiano. Y ellos creen que nada pasa. Y claro lo que pasa, el desengaño, el desconcierto y el rechazo a todo lo que significa Gustavo Petro es descomunal y crece exponencialmente. ¿Ya vieron que a la última convocatoria que hizo Petro al pueblo para salir a la calle no salió nadie? Pecóde y cuatro gatos. ¿O creen ustedes que la Corte Suprema quedó muy contenta al ver que los de la primera línea y Pecóde casi los fritan de nuevo y a la policía no le dio la gana de protegerlos con anticipación, sabiendo que los pillos iban para la corte? Las explicaciones del general Salamanca de la policía dan rabia. ¿Qué tal la indignación de todo un sector de infraestructura al ver que Petro por un capricho les va a quitar una millonada de los recursos que ya tenían asignados en el presupuesto nacional y van a dejar muchas vías importantes inconclusas y desconectadas? Hasta los metros de Bogotá y el 80 de Medellín están viviendo esa zozobra porque al bipolar se le ocurrió quitarle los recursos. ¿Qué tal? Los colombianos hemos visto con asombro cómo se robaron desde el gobierno nacional una millonada en Davos, Suiza, y las explicaciones son ridículas. ¿Qué tal el robo de casi 20 mil millones en los 40 carotanques de la Guajira? El responsable directo de ese atraco ante el escándalo por medios y redes se limitó a decir, vamos a revisar los costos. ¿Conocían un cinismo igual? Y todos al interior del gobierno se quedaron como si nada hubiera pasado. ¡Qué espectáculo tan grotesco! Por cosas mucho menores los colombianos hemos visto desfilar funcionarios sancionados, inhabilitados, destituidos y encarcelados. Y aquí no pasa nada. Se corrieron las líneas éticas como proponía el asesor Wanumen y cierro con el show en la Cancillería. Después que Leiva se le robó descaradamente a Thomas Greganzon el contrato por 600 mil millones para la fabricación y el suministro de los pasaportes fue retirado del cargo por la Procuraduría y estando bajo esa sanción y sin entregar el cargo nombró Benedetti embajador ante la FAO. Ese acto es naturalmente ilegal porque el Canciller no podía, estando sancionado, firmar ese decreto. Sus funciones estaban suspendidas. Ya fue demandado y Benedetti perderá el puesto, solo en cuestión de días. Y hoy el Secretario General de la Cancillería José Antonio Salazar produjo una resolución adjudicando la licitación de los pasaportes a Thomas Greganzon como ha debido ser y seguramente tratando de evitarle una evidente multa a Colombia por 110 mil millones de pesos por demanda presentada por esta firma. Enseguecido de la ira, Pedro destituyó a Salazar. Por traidor, me voy feliz, dijo Salazar, cumplir la ley como tenía que ser. Juzguen ustedes. Salazar, cumplir la ley como tenía. Salazar es en un local que tenía quien cambió la ley como tenía que ser. Engenhecido lui. Lo territorial no es, es en serio. Freudian estás y планas en la ley, Madrid, te encantando... ... 가는 Amazon que Stevens...? "...Fox enforceheit,